Muy buenos días, ya a partir de hoy comenzaremos a notar y comenzamos a notar ya a esta hora un cambio en la situación meteorológica de nuestro país. Por una parte ya no hablamos de esas heladas generalizadas que se encontraron los días atrás, tan solo débiles en algunas zonas, especialmente de montaña, con temperaturas bastante más cálidas hasta ahora, 7.56 de la mañana, si van a salir de casa. Y fíjense, vamos a analizar el porqué. A esta hora tenemos este sistema frontal, esta masa nubosa cruzando el norte del país. De hecho ya ha comenzado a dejar las primeras lluvias en áreas del tercio norte. Y es que estamos durante la jornada hoy y los próximos días bajo la influencia de una profunda borrasca, es bastante profunda, tan solo unos 950 hectopascales. Y fíjense porque además crea una dirección de viento, unos vientos bastante intensos que nos van a afectar durante la jornada de hoy y de mañana en buena parte del noroeste peninsular y además con situación marítima bastante complicada. De momento el primer sistema frontal ya ha comenzado a cruzar y después de este nos regresan otros sistemas frontales sucesivos que vienen detrás de este primero. De momento para hoy, como decimos, ya esas primeras lluvias han comenzado a dejar afectar a áreas del tercio norte peninsular. Y sobre todo esa situación será algo más intensa de cara a la segunda mitad de la jornada. Lluvias, precipitaciones que se dían puntualmente más intensas durante la tarde, especialmente por la noche, afectando ya de forma bastante fuerte a áreas de la comunidad gallega y regando el tercio norte del país. También por la mañana seguiremos aún hablando de situación bastante inestable en áreas del Mediterráneo, con algún chubasco que aún queda en áreas de Baleares, en Barcelona, en Girona, con nubosidad bastante compacta, muchos puntos del interior peninsular. Y en Canarias seguiremos con situación muy parecida, tan solo con núcleos nubosos, afectando especialmente a las zonas montañosas, incluso con algunas gotas en áreas de La Palma. La precaución, porque hoy el viento sí que va a ser bastante fuerte, ya lo hemos dicho, en el tercio norte del país y también en las zonas montañosas del interior, con situación muy complicada, tanto hoy como mañana, en áreas del Cantabicolas de hasta 5 metros de altura. Como ya hemos dicho, esas temperaturas, sí es cierto que a pesar de esa inestabilidad, se están recuperando, tanto las mínimas como las máximas, que tienden a ascender en prácticamente todo el país. Y esta situación de inestabilidad tiene continuidad de cara a mañana, porque seguirán esos sistemas frontales cruzando la península y también llegando desde el Mediterráneo a últimas horas y complicando bastante la situación. Mañana precaución con situación muy complicada hacia el oeste de la península.